Bienvenidos a esta sección de Churros y Palomitas para Llevar, en la cual les traemos reportajes. No son reportajes, ya es la segunda vez que lo digo. Son recomendaciones y reseñas acerca de algunas de las películas que vemos en festivales. Y ahora toca de hablar de lo que yo creo que es como el momento, el tema del zeitgeist, el tema recurrente de este año, porque Paul Verhoeven presentó una película en un gran festival internacional, precisamente con al menos elementos reconocibles. Hace poco en una película que se estrenó comercialmente aquí en México, que es La Gran Estafa, también tuvimos el tráiler de una película con personajes que uno podría asociar con esto, solo que ayer utilizaban armas de alto calibre. Y en esta ocasión, en el formato documental, tenemos la película o la cinta de None of Your Business. Y efectivamente, bueno, el none no es como de ninguno, sino que se refiere precisamente a monjas y se enfoca en una historia de amor. Y bueno, este es un documental, una coproducción entre Croacia y Serbia y fue dirigido por Magnique Trajic y bueno, tiene el guión tanto escrito por ella como por Ivana Bukovic. Espero pronunciar bien sus nombres, ¿no? ¿Y de qué se trata? Pues bueno, básicamente es una historia de amor entre dos monjas, pero lo interesante no es llegar precisamente a ese punto. Contamos obviamente con los testimonios que ellas tienen, son dos monjas que viven precisamente en esta región. Y lo interesante es precisamente cómo está contado y cómo se hace en recreación de las distintas situaciones. Sabemos que para bien o para mal, la Iglesia Católica tiene distintos detalles que son muy reconocibles y entre ellos es precisamente los grupos de afiliación, ya sean los sacerdotes, los religiosos o en este caso pues como las monjas, ¿no? Y tienen ciertos estilos de vida y han hecho cierta labor que ha sido muy apreciada en distintas comunidades, pero también tienen cierta cola que les pisen debido a los manejos que han tenido tanto con miembros de la comunidad como con personas que tienen a su cargo, ¿no? Hay grandes documentales que se han elaborado sobre los casos de abusos en Boston. Afortunadamente en este documental no tenemos ese tipo de situaciones, sino que sí se hace más bien un cuestionamiento y reflexión sobre la vida monástica que llevan en estas comunidades y precisamente viene de la mano con los dos testimonios que tenemos como clave y cómo se va recreando la vida, porque afortunadamente este no es únicamente un documental de cabezas parlantes como el formato que estratégicamente estoy estableciendo aquí, donde tienes un fondo neutro y tienes una persona hablando a la cámara, así nada más, y de repente volteando estratégicamente su apuntador, pero sino que también tenemos recreaciones de las distintas situaciones y es una técnica que ya ha sido utilizada en varias ocasiones, particularmente se resaltó mucho en cintas como la GT, que es la obra predecesora de 12 monos, en el cual pues la historia se cuenta únicamente con fotografías y con audio. Entonces, siguiendo este tipo de estética vemos la recreación mientras las monjas cuentan cada una de ellas su perspectiva y su historia de vida. Obviamente tenemos testimonios con cabezas parlantes, exactamente como lo que tenemos aquí, pero también tenemos estas recreaciones que ilustran lo que nos está contando, cómo entró al convento, el tipo de vida que estaba ahí, algunas de las dinámicas que se tenían con los personajes y lo que empieza a crear algo de conflicto precisamente con las personas que más que ser tus hermanas o tus madres dentro de una comunidad, reflejaban una desconexión precisamente con el resto de las personas que deberían estar activas y ser parte integral dentro de esta comunidad. Y como podrán escuchar, ahí se está filtrando precisamente el sonido de una patrulla que probablemente sean la policía de la buena moral que viene a censurar este video. No, ya se fue por otro lado afortunadamente, pero bueno. Y bueno, tenemos estas historias y es interesante porque incluso a través de distintas anécdotas, como algunas de las maldades que hacían para que se viera precisamente mal una de estas chicas, de las chicas que entraron para formar parte de comunidad y precisamente como para que no tuvieran ese lugar ganado en base a su trabajo, sino haciendo que se vieran mal, pues las fueran como que degradando o que no fueran parte tan íntegra, ni tuvieran el respeto ni la confianza de las personas o de las cabezas. Es muy interesante, obviamente por la manera en la que se cuenta, yo creo que eso por sí solo hace que sea algo que valga la pena ver, pero desde luego que esto es únicamente la forma y el fondo son las historias que nos están contando estas chicas. Entonces, ¿por qué vienen los desencantos? ¿Cuáles han sido las sensaciones que han tenido? Y sobre todo esos descubrimientos que tuvieron ellas mismas, tanto de sus propias preferencias y su propia sexualidad dentro del mismo convento. Entonces, ahí se notan algunos detalles en los cuales, por ejemplo, aquí cerca del rumbo que vivo hay un par de escuelas que son dirigidas por monjas, por hermanas de la caridad, digamos de esta manera, y son muy respetadas, ¿no? Pero de repente también sabemos que no todas las personas pueden llevar esos estándares que uno esperaría de ahí y sería absurdo esperar, a final de cuentas son seres humanos como nosotros con distintas fallas y también hay personas que pues es la forma en la que más se encuentran un propósito de vida, aunque no necesariamente puedan cumplir con los estándares que se piden o que uno externamente podría exigir a las personas que forman parte de estas comunidades y menos religiosas, Dios Santo. Es curioso porque ahí tenemos una especie de doble moral, se les critica, por ejemplo, en casos de abuso, que también aquí se toca precisamente algunos de esos detalles dentro de este documental, pero cuando hablamos de sacerdotes se habla mucho de, ¿no?, el abuso infantil cuando tenemos números muchísimo más elevados por profesores y todavía tenemos números más altos de abuso por parte que no pertenecen ni a una figura, a una comunidad donde sean figuras de autoridad, como lo puede ser un sacerdote o un profesor, sino familiares. Entonces, de ahí no veo que se estén quejando y armando la chilladera porque, ay, abusan de la confianza de la gente, pero bueno. Después de ese pequeño disvariante, les puedo mencionar que este documental se va a estar proyectando únicamente en la Cineteca Rosalía Solano el miércoles 11 a las 7 de la noche. Revisen, por favor, la cartelera porque de repente puede haber algunos cambios y tal vez yo les esté dando mala información. Sin embargo, tanto en la descripción del post que tenemos aquí como en el video, ya sea que los están viendo en YouTube, en Patreon o en la página de Churros, efectivamente, pues ahí van a encontrar la información más reciente de cómo van a poder ver esto. Aprovechen, a final de cuentas, si están en Querétaro, échense una vuelta por allá, obviamente con todas las limitantes de sana distancia, pero pues vale mucho la pena. Yo creo que de los que he visto es, yo creo que narrativamente, el que más me ha gustado, pero más adelante hablaremos de algunas historias que pegan más duro y más hondo. Pero bueno, esos fueron los comentarios sobre None of Your Business en esta sección de Churros y Palomitas para Llevar. Nos estaremos viendo en la siguiente emisión. Chau! 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 Chau!